Volvemos para tratar otro de los temas que anticipábamos al principio de esta emisión y estamos acá para hablar de... Hoy hay paro nacional universitario, ¿no? Pero para hablar de estas extensas jornadas de lucha que están llevando adelante todos los gremios que forman parte de la vida universitaria en la Argentina. No solamente los docentes, los trabajadores llamados no docentes que se encargan de diversas tareas en cada casa educativa y también hoy en día las agrupaciones que reúnen a estudiantes, a graduados, a todos aquellos que forman parte de las comunidades universitarias en toda la Argentina. Aquí estamos con la secretaria general de Conado Histórica, Francisca Stahiti. ¿Cómo estás, Francisca? Gracias por estar acá. Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, qué bueno que se hicieron el tiempo para venir a charlar un ratito en el marco de una jornada que seguramente los tiene con distintas ocupaciones, ¿no? Entre ellas darle bola quizás a la prensa, pero también siguiendo lo que está pasando en cada lugar. Sí, la verdad que esta jornada en particular, pero venimos de varias jornadas, incluso en mi caso haber participado del encuentro plurinacional en Jujuy, entonces es como que se van sumando distintas acciones que realmente nos van haciendo crecer en unidad, creo que eso es lo más importante. Esto que vos mencionás de que hoy somos gremios docentes, no docentes, pero también el movimiento estudiantil que venía bastante, o lo veíamos bastante dormido, decíamos, ¿no? Un movimiento estudiantil que a partir de, previo al veto empezó a movilizarse, empezó con estas tomas, estas permanencias en las universidades, y que hoy ha desplegado un movimiento muy grande de norte a sur y de este a oeste. Entonces, creo que eso manifiesta... Me encantaba la solidaridad de los compañeros, sobre todo de los compañeros de los sindicatos del cielo, que inmediatamente... ¡Muchas gracias! 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 Aprovechamos también para saludar, ahora que forma parte de la Mesa a Oscar Vallejos, para mí más conocido en esta casa, porque además de ser Secretario de Formación de la CTA Autónoma, es Secretario Adjunto de CONADO Histórica. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir, le destacamos a Paquita, le agradecíamos el momento que se toman para venir a charlar un rato, en una jornada que los tiene seguramente de acá para allá, ¿no? Prestando atención a cómo se va llevando adelante esta medida de fuerza en todo el país. Mirá, la medida de fuerza es muy sentida, o sea que es una medida que viene a organizar un malestar y ese malestar logra condensar a todas las organizaciones sindicales que trabajamos o que tenemos representación en el mundo universitario. Pero también a las organizaciones sindicales estudiatiles, o sea, los centros de estudiantes, las corrientes políticas de estudiantes y con más tensiones las gestiones rectorales, ¿no? ¿Con más tensiones en qué sentido? Que bueno, hay ahí una idea de que las universidades deben estar abiertas y nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por sostener la universidad abierta. Pero hay momentos en los que hay que hacer paro, un paro sin actividad en la universidad y que permita visibilizar el conflicto en toda su potencia. Así que el paro es fuerte y no sé si ya lo planteó Paquita, pero nosotros nos preparamos para un paro de largo aliento para la semana que viene que arranca el lunes y termina el sábado. Así que esa es la decisión que ha tomado nuestro órgano deliberativo y consultivo que es el plenario de secretarías generales. Y entendemos que ese paro va a permitir todavía más expresar el sentir de la comunidad universitaria en defensa de la universidad, pero también para que se entienda, la ciudadanía entienda mejor las dimensiones de ese conflicto. ¿Cuáles son las dimensiones, Paquita, de este conflicto? Seguramente han ido creciendo a medida que fue avanzando el año. Todos recordamos la marcha multitudinaria del pasado 23 de abril. La última no se quedó atrás. También tuvo una gran expresión, además de la Ciudad de Buenos Aires, en muchísimas otras ciudades del país. Pero bueno, en relación a esto y cómo va creciendo el conflicto, ¿cuáles serían estas dimensiones de las que nos habla Oscar? En primera instancia tiene que ver con el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario. Creo que esa es una primera reacción que motivó rápidamente, más allá de las tomas que venían ocurriéndose, que el movimiento estudiantil profundizara más. Pero desde el lado de las federaciones, una respuesta inmediata con un paro nacional del Frente Sindical de Universidades Nacionales. ¿Por qué? Porque esa ley de financiamiento universitario venía a poner un piso de solución a los conflictos que hoy están abiertos. La ley de financiamiento no es que lo cerrara por completo, pero por lo menos nos daba aire para un principio de solución. Seguimos con nuestros salarios atrasados un 50%, un 30% de pérdida de poder adquisitivo. No se ha dado respuesta, más allá de los comunicados, al tema de la garantía salarial. Los y las docentes de las escuelas preuniversitarias siguen sin el pago del FONID. En el caso del sector estudiantil está el tema de becas, que vienen muy retrasadas. Un pedido, un reclamo histórico y muy sentido, que es el boleto estudiantil nacional. Todo eso no ha tenido respuesta y, por lo tanto, toman hoy una dimensión y una preponderancia dentro de la lucha que llevamos adelante, muy importante, porque es cierto que el 270% del 23 de abril vino a solucionar el tema de funcionamiento, en principio, pero no se dio solución a los reclamos de trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes, y mucho menos al sector estudiantil. Por eso hoy se profundizan y se agravan. Y a lo que le sumamos otra dimensión, que es el presupuesto 2025, un presupuesto que es un presupuesto de ajuste, un presupuesto que prácticamente repite este presupuesto 2024 para el próximo año, con lo cual avizoramos esto de que el presupuesto debe estar ajustado, perdón la redundancia, al ajuste del déficit cero, bueno, va a provocar el congelamiento de nuestros salarios y, por supuesto, una imposibilidad de funcionamiento, la disminución aún más en las becas. Entonces, esa es la otra dimensión en la que estamos hoy, en llevar una lucha en paralelo entre obtener las respuestas salariales, en el caso nuestro, de federaciones de trabajadores y trabajadoras, y a la vez poder incidir, de alguna manera, en que se entienda que ese presupuesto no alcanza y la solución no es, como dice el presidente Milley, bueno, le sacamos a salud para universidad o le sacamos a obras públicas. No, no, el presupuesto necesita ser revisado y necesita ser aumentado en la medida para cubrir lo que la universidad necesita para su funcionamiento. Claro, hoy el principal argumento del gobierno y sus defensores es que no se pueden permitir asignaciones nuevas, primero porque se supone que no están contempladas en el presupuesto el año que viene, pero por otro porque las universidades no se dejan auditar, ¿no? Esto es lo que se está repitiendo día a día en sus voceros en redes sociales, los tuiteros y demás. Sin embargo, las universidades nacionales son, si se quiere, las instituciones más transparentes de la Argentina, no sé si todas o si hay casos que por ahí exceden a esta apreciación. ¿Cómo lo ven ustedes como docentes? ¿Cómo lo ven los sindicatos? ¿Comparten esta apreciación? ¿Qué se sabe en las auditorías? ¿Cómo se respondería a este argumento que parece hacer más daño que aportes? En principio el gobierno, vamos a decirlo así, se equivoca con lo que dicen. Y se equivoca porque no es verdad que las universidades no sean auditadas. No son auditadas por los poderes ejecutivos. Y entonces ellos entienden mal la relación entre universidades nacionales autónomas y poder ejecutivo. No lo entienden y entonces sobre ese no entendimiento avanzan en un argumento que por lo tanto es erróneo. De principio, o sea, la primera premisa es erróneo. Porque las universidades no pueden ser auditadas por el poder ejecutivo por esa condición de autonomía. Y después si se necesita puedo explicar mejor eso. Pero la autonomía de las universidades es muy importante. A veces es un concepto que parece abstracto, pero acá en la práctica está valiendo eso, la autonomía universitaria. Ya las universidades cuando aparecen dentro del égido del mundo dominado por la iglesia católica y el papado, las universidades se construyen como autónomas. Del papado, cuando tenían un poder central omnipresente, sin embargo las universidades son autónomas. ¿Y por qué deben ser autónomas? Porque la posibilidad de conocimiento crítico se basa, está posibilitada en la autonomía. ¿Y eso no es algo que hayan inventado ustedes hace 100 años, por lo menos en Argentina, desde la reforma del 18? La reforma establece una forma de autonomía. Pero ya la Universidad de Buenos Aires, la Universidad para el País que se crea en 1821, ya era autónoma. Y entonces ese es importante que la ciudadanía lo entienda y que es un resguardo que el país tiene respecto de la universidad, digamos. ¿Por qué debe ser autónoma? Porque en principio el poder ejecutivo tiene ciertas ideologías y ciertas maneras de pensar el mundo. Y eso no puede trasuntarse en que las universidades copien o se vean obligadas a adquirir la agenda del gobierno nacional de turno. Entonces, por eso la autonomía. Y entonces, sobre esta forma que el gobierno plantea de auditorías, lo que se esconde es la pretensión del gobierno nacional de dictar el modo en que debe enseñarse, qué debe enseñarse y qué debe hacerse en la universidad. Entonces, por eso es que digo, es un error, para decirlo suavemente y para concederles que eso es posible. Y también, en cierta medida, una mirada despectiva, porque estoy suponiendo que hay bastante ignorancia en quienes están armando el staff del gobierno nacional, acerca de qué es lo que son las universidades. Y después está la otra discusión ideológica acerca de qué debe ser una universidad nacional. Por eso incluso yo, que soy un intelectual de la universidad pública, incluso creo que ese nombre les cabe a las universidades públicas y no tanto a eso que llaman universidades privadas. Yo creo que las universidades privadas no encarnan el ideal de la universidad. Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque generalmente están sometidas a las formas de ganar dinero, a una relación mucho más intensa con el mercado y eso produce problemas. Entonces, creo que ese debate sobre lo que debe ser la universidad también está en juego. El gobierno lo trasunta y aquí, como esto que decía Paquita, los estudiantes, por ejemplo, se movilizan en pos de ese ideal de universidad. La universidad debe ser la casa. De hecho, la reforma, como bien vos dijiste, actualiza una vieja expresión que es la república de los estudiantes. Y entonces, ¿por qué hablan de la república de los estudiantes? Porque es la autonomía que permite que en el contexto de la universidad se haga política de cierta manera. Claro, las universidades son conducidas de forma, como se dice, colegiada. Integrada por toda la comunidad representada de alguna manera en sus órganos de conducción. Y con esto, te quería preguntar, Paquita, hace un ratito Oscar nos decía que esta medida de fuerza a veces es resistida por los rectorados, ¿no? Pero teniendo en cuenta que las universidades son conducidas por todos los sectores de la comunidad. ¿Cómo se resuelve, digamos, esa tensión? Para llegar a una medida de fuerza, ¿no? Ahora estamos viendo que abundan las asambleas, las tomas, las permanencias, las clases públicas, distintas formas de manifestar esto públicamente. Pero, ¿cómo se llega a resolver esas tensiones desde los sindicatos, desde los centros de estudiantes, los distintos organismos que forman parte de la vida universitaria? No es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil. El paro, las medidas de fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, siempre trae de la mano un conflicto con la patronal. Es imposible que trabajadores y trabajadoras en esta simetría de poder logremos algún tipo de acompañamiento, de aplauso frente a una medida de fuerza, porque realmente la medida de fuerza lo que trae de la mano es un daño, entre comillas, ¿sí? Sí, mostrar el desacuerdo y que no estamos recibiendo respuestas. En el caso de las universidades, la convivencia nos hace mucho más cercanos y cercanas a las autoridades. Claro. Estamos en el mismo lugar, muy cercanos, por ahí en otros rubros. Tal vez la patronal está más distante, nosotros y nosotros lo tenemos en cada una de las universidades. ¿Ustedes son santafesinos los dos? No, no, yo soy mendocina. Vos sos mendocina, claro, ¿no? ¿La Universidad de Mendoza? Universidad Nacional de Cuyo. De Cuyo, claro. La Universidad de Mendoza es una universidad... Y son universidades tan grandes como la, qué sé yo, acá estamos en Ciudad de Buenos Aires, siempre la referencia permanente es la UBA, ¿no? Pero ahí las comunidades son más chicas, como decís, están más cercanas. ¿Qué ventajas tiene eso? ¿Qué desventajas? No, no, digo, en las universidades en general, incluso en la UBA, la cercanía con el rector no es la misma que con el gobernador de la provincia, sería en el caso de los docentes y las docentes. Es mucho más lejana esa relación. La UBA, pese a ser tan grande, la relación con el rector, con los decanos y las decanas es mucho más cercana. Claro. No es una lejanía en esa... Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hoy, ayer me contaban, en la Facultad de Psicología de la UBA, el decano mandando mails para que hoy, el día del paro, los dos y las docentes dieran clases de manera virtual. En esto que decía Oscar, la universidad abierta. Nosotros decimos, la universidad no puede estar abierta a cualquier precio. Porque, si hacemos paro, es porque estamos manifestando una situación de descontento y el dar clases virtuales no solamente rompe el paro, digo, esta medida que llevamos adelante, sino que además supone una sobrecarga laboral. Porque ese docente tiene que dar su clase de manera virtual, con sus elementos, con su computadora, su pago de internet. En la clase virtual no es lo mismo que en la clase presencial, significa otra preparación. Bueno, esas son las tensiones que tenemos a la hora de llevar adelante nuestras medidas de fuerza. En algunas universidades son más amables esas relaciones. En otras universidades, traigo el ejemplo de la era de Cuyo, podemos dar el ejemplo de varias, es la única universidad del país que descuenta los días de paro, por ejemplo. Entonces, vos me hablas de las relaciones malas, malísimas, rotas. Porque estamos peleando en conjunto por el presupuesto, por la mejor universidad, por, 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 todo lo que hemos enumerado ahora. La universidad, la rectora, voy a decirlo con nombre y apellido, Esther Sánchez, es la que decide los descuentos de los días de paro. Y en la prensa salen comunicados despegándose de las tomas que llevan adelante nuestros y nuestras estudiantes, que son tomas hasta simbólicas, te diría. Las que son muy pequeñas, son al rectorado. Esa relación es muy compleja, se construye en cada una de las universidades, pero en el concierto de rectores lo que nos piden son las universidades abiertas. Y la verdad que la universidad abierta en este contexto es muy compleja porque seguimos, y lo repito, con un salario, con una pérdida de poder adquisitivo del 30%, imposible de sostenerlo, con docentes que están renunciando a las universidades para buscar otros horizontes de trabajo, mejor pagos. Bueno, alguna cosa tenemos que hacer. Así que es una construcción, te diría, casi milimétrica, arquitectónica, poder estar en conjunto con el CIN, pero a la vez en esto de, en cada una de las universidades, ir trabajando la unidad o poder sostener el paro. Tal vez en este contexto es un poco más fácil, pero a esta altura del año es complejo seguir con acciones de paro. Pero creo que es la herramienta que tenemos y la llevaremos adelante con las buenas relaciones con las autoridades o sin ellas las acciones se llevan adelante. Y una sola cosa agregar, me parece a mí importante agregar con el tema de la auditoría. Creo que lo que pretende Milet y todos sus funcionarios, incluso con el tema de todas las declaraciones que ha habido, es correr el eje de la discusión. El eje de la discusión no es si son auditadas las universidades, el eje de la discusión es que no hay presupuesto para la universidad, no hay presupuesto para becas, no hay presupuesto para salarios, no hay voluntad de que eso se solucione y por lo tanto corro el eje. Debo decir que es muy importante que estemos discutiendo hoy la auditoría y la autonomía de la universidad. Es importante la discusión. Pero sí tener en claro también que se está corriendo el eje de cuál es el conflicto que tenemos. Oscar, ¿qué perspectiva le ves al conflicto? Hace un ratito nos anunciabas que la semana que viene se viene una serie de medidas de fuerza día a día, toda la semana, si se quiere. ¿Cómo ves el conflicto? No solo de acá a una semana, sino de acá a lo que resta del año, ¿no? Porque la conflictividad social va creciendo, no solamente en este ámbito, sino en muchos otros de la vida social. En principio podría pensar tres capas. La primera es la capacidad de la universidad de movilizar, no solamente, como Paquita dijo, el malestar o el descontento interno, sino hacer canalizar un descontento público sobre diferentes problemáticas. Por ejemplo, el debate sobre la actualización de jubilaciones. Entonces, esos dos conflictos convergen a través del conflicto de la universidad. Se potencia, podríamos decir. Entonces, por un lado, entonces, está la capacidad de la universidad, de los estudiantes, de los sindicatos y de la comunidad universitaria en general, de catalizar los grandes conflictos que atraviesa nuestro país hoy. Entonces, entiendo yo que la persistencia del conflicto universitario también lleva a la persistencia de estos otros conflictos. Esa es la primera. La segunda es la capa fundamental de un sindicato, que es el conflicto salarial. Sí. Conflicto por condiciones de trabajo. Entonces, toda la acción que nosotros hacemos es obligar al gobierno a negociar. Y en ese proceso de negociación, arrebatarle, arrancarle mejores condiciones. Si no hubiéramos hecho eso, y el enorme esfuerzo por sostener el conflicto a lo largo de todo el año, estaríamos peor de lo que estamos hoy. Claro. Mucho peor. Aunque eso parezca difícil de creer. Pero eso, ¿qué quiere decir? UPCN, haciendo gala de lo que siempre ha hecho, que es entregar los salarios, ha firmado una paritaria para el mes de octubre del 1%. Y el gobierno nos decía, le vamos a dar el 1%. Con toda esta movida le hemos arrancado casi 6 puntos más. No lo hubiéramos hecho sin este conflicto. Claro. Y entonces, nos promete para el mes de noviembre, para el mes de diciembre, 0% de incremento salarial. Entonces, desde esa perspectiva, el conflicto lo que intenta es arrancarle al gobierno una posición que es reventar el salario directamente. Lo expreso así. Y reventar el salario no es cualquier cosa. Reventar el salario significa romper el núcleo de la universidad. Porque la universidad no se entiende sin estudiantes, pero no se entiende sin docentes. De hecho, por eso es que hay dos grandes tradiciones históricas. La tradición de la República de Estudiantes de Boloña, que eran los estudiantes deciden qué maestros hay, y la tradición de París, que es la que traemos nosotros, es hay docentes y los docentes ofrecen qué enseñar. Claro. Y entonces, no hay manera de que la universidad ofrezca qué enseñar sin docentes. Y no hay docentes sin buenos salarios. Eso es aquí y en todas partes del mundo. Sobre todo en una profesión como la nuestra, que tiene tanta exigencia desde el punto de vista cognitivo. Entonces, esa es la segunda capa. ¿Y la tercera? Y la tercera es qué pasa con la universidad en su anclaje con la sociedad. Sí. Es decir, qué tanto la sociedad va comprendiendo y sosteniendo y comprometiéndose cada vez más en la defensa de la universidad. Por eso, esta implica una discusión o una conversación ideológica acerca de por qué necesitamos la universidad. Es decir, el hospital de clínica. Yo soy de Santa Fe y mis padres vinieron por una cuestión familiar acá en Santa Fe, en Buenos Aires. Terminaron en el hospital de clínicas, que era el hospital que lo atendió, le revisó, le resolvió el problema. Eso significa un hospital universitario. Entonces, la posibilidad de que la sociedad tenga un espacio de alta calidad para resolver los problemas más urgentes. Entonces, esa es la tercera capa del conflicto. ¿Qué tanto la sociedad va a ser capaz de defender la universidad que necesita? Perfecto. Ya no se está corriendo el reloj. Está por empezar otro programa, porque si no empezara otro, nosotros seguramente con gusto nos podríamos quedar charlando no solamente de estos temas, sino también de otros que tienen que ver con la vida académica, con la vida gremial, con varios de los ámbitos donde ustedes tienen participación e intervención. Pero antes de despedirlos, les quería proponer algo y le proponemos a todas las personas que están pasando por este ciclo que hace poquito que arrancó. El programa se llama Punto para la Unidad, con la expectativa de que este sea un lugar donde nos encontremos con distintos referentes y que nos compartan esas cuestiones en común para alcanzar la unidad. Ustedes la vienen practicando, quizás como estrategia, con distintos alcances, con distintos grados, pero nos gustaría que nos compartan un punto cada uno para alcanzar esa unidad. Quizás en los espacios donde ustedes ya están y quizás para la unidad del campo popular. Ustedes definan cuál es el punto que eligen, pero eso sí, les pido que sea uno cada uno. Paquita. Yo tomo el tema de la unidad que cuesta bastante, que ha costado construir y que obviamente cuesta que la continuemos, pero que la tenemos que hacer todo lo posible para que así sea, que es el Frente Sindical de Universidades. Creo que es la capacidad de entendernos los tiempos de cada uno y cada una de quienes estamos en ese frente. Quienes venimos con una mayor celeridad, por ejemplo, en el tema de las acciones de llevar adelante y quienes tienen un paso más lento. Entonces, cómo poder acompañarnos y acompasarnos en el respeto de poder seguir en conjunto respetando esas diferencias. O sea, es unirnos en lo común, en lo que coincidimos, pero respetarnos en las diferencias, que es una manera de construir unidad. Después tengo otras cosas más que serían para más adelante, pero en este camino que estamos recorriendo de poder lograr respuestas a nuestros reclamos, creo que ha sido fundamental la construcción de este Frente Sindical. Incluso apenas Millet gana el balotage la segunda vuelta. Creo que eso es lo que vamos logrando en esto de ir encontrándonos y esperándonos y adelantándonos. Eso. Unirnos en lo que acordamos y respetarnos de las diferencias. Oscar, ¿el tuyo? Bueno, el texto de Paquita me dio más tiempo para pensar. Para pensar. Entonces, digo... Trampa fue eso. La unidad es una figura organizativa. Y entonces me parece que una dimensión de la unidad es la unidad discursiva. Producir discursividad sobre el fenómeno universitario y el tipo de crisis, eso es una aspiración. Y entonces el trabajo nuestro, como dirigentes y dirigentes sindicales, como docentes universitarios y universitarias, nuestro trabajo es eso, producir una organización discursiva que entienda la especificidad de la universidad, por qué hay que defenderla, y por qué sobre todo cuando discutimos la universidad estamos discutiendo el futuro. Perfecto. Bueno, les agradecemos mucho esta visita. Seguramente los volvemos a invitar o en este programa o en alguno de los otros que están teniendo lugar acá en el streaming, en el YouTube de la CTA recientemente estrenado. Vamos a tener tiempo seguro para compartir alguna que otra charla o incluso entrevistas por fuera de este espacio que después vayamos canalizando acá en el programa. Así que, gracias. No, gracias. No me interesa. Felicitarlos por estas construcciones que también hacen a la unidad. Poder tener un streaming donde charlar lo nuestro y lo de otros sectores también ayudan a la unidad. Así que gracias. Así que bueno, tengan la libertad de venir cuando quieran y también de invitar a otros y otras a que se sumen. Y lo mismo ustedes que nos están... Gracias.